Nuestro compañero Fabricio Gallego, si es que el pasado 8 de mayo fue reportado y ocurrió un ataque directo a policías del municipio de Arranberry, dejando como resultado a un uniformado fallecido. Hay novedades en torno a este caso, ya se reportó a una persona detenida presuntamente culpable de estos hechos. Adelante Fabricio, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, hay noticias en cuanto a este caso que se registró el pasado 8 de mayo y es que de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a través de la agencia estatal de investigaciones, son estos mismos elementos quienes logran capturar a una persona, a un hombre de 27 años de edad, a quienes se tienen como presunto responsable de este ataque junto con otro cómplice. Solamente hasta estos momentos se tiene por parte de las autoridades el arresto de Damián Ernesto N., de 27 años de edad. Esta persona ya ha sido ingresada al centro de reinserción social número uno ubicado ahí en el municipio de Salinas Victoria, donde se le está en estos momentos esperando a que tenga su primera audiencia con un juez de control para determinar la situación jurídica. Y es que esta persona, de acuerdo a lo dado a conocer por parte de las autoridades, el pasado 8 de mayo de este 2024 participó junto con otro cómplice del municipio de Aramberri en un ataque a balazos, a elementos municipales dejando sin vida por ahí en este ataque al policía Jesús Guadalupe y también hiriendo a su compañero Aurelio, quienes fueron los afectados durante este ataque el pasado 8 de mayo. Esa situación desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia dando como resultado la aprehensión de este hombre de 27 años de edad, identificado como Damián Ernesto, quien estará esperando la audiencia con este juez de control para poder obtener esta vinculación a proceso y sobre todo también determinar su situación jurídica. Pero por lo pronto se ha dado a conocer que tendrá como medida cautelar la prisión preventiva debido a que se le está acusando el delito de homicidio calificado. Así que por lo pronto dan un golpe las autoridades en contra de estos presuntos pistoleros quienes le quitaron la vida a un elemento de seguridad pública municipal y donde hieren también a otro en este mismo ataque el pasado 8 de mayo. Así que por lo pronto estaremos al pendiente para ver la resolución que se da en cuanto a este caso y sobre todo también para estar al pendiente si se logra la aprehensión del otro cómplice el cual todavía se encuentra prófugo de la justicia.